Y regresamos con el sabor, truco y agrícola. Allá a lo lejos vuelan las golondrinas, regresan al hogar después del invierno. Ya regreso de nuevo a la primavera, yo en el mismo lugar me sigo muriendo. Fuimos los dos felices en el verano, al tenerte en la playa y tomar tu mano. Pero llegó el otoño y con él partiste, ¿qué daño le has dejado a mi corazón? Pues tú ya no volverás como las golondrinas regresan, ya no vas a volver en el verano. Sé que no volverás como vuelve la primavera, y a ver cómo se muere mi corazón. Fuimos los dos felices en el verano, al tenerte en la playa y tomar tu mano. Pero llegó el otoño y con él partiste, ¿qué daño le has dejado a mi corazón? Pues tú ya no volverás como las golondrinas regresan, ya no vas a volver en el verano. Sé que no volverás como vuelve la primavera, y a ver cómo se muere mi corazón. Desde Oaxaca, para todo el rumbo, se bailan ricos y sabrosos. ¡A la vida! Pues tú ya no volverás como las golondrinas regresan, ya no vas a volver en el verano. Sé que no volverás como vuelve la primavera, y a ver cómo se muere mi corazón. Sé que no volverás como vuelve la primavera, y a ver cómo se muere mi corazón.